¡Suscríbete al canal! ¡William! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido. ¡El Jez es mi creación! ¡William! ¡No! Debí matarlo cuando tuve ocasión. No sé por qué no. No pude. Era tu marido. Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus. ¡Eso no es verdad para dejarla! ¡Ahnuel! ¡Ahnuel! No sé, no sé. No. Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. No sabes a lo que te enfrentas. Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso... No descanses hasta acabar con él. Créeme. Este es el fin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. ¡Gracias! ¡Gracias! He de volver con Sherry. Entrada no permitida. Instalaciones cerradas. 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 dimensionalaciones cerradas. Instalaciones cerradas. stad� visitors. ¿Flaire? ¿Sí? Gracias por ser tan buena conmigo, por ayudarme. Me alegra haberte conocido. Yo también me alegro, Sherry. Pero no me des las gracias hasta que te saque. ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez inferior. ¡Atención! Secuencia de autodestrucción iniciada. 10 minutos para la detonación. ¡Sherry, corre! ¡Sherry, corre! Gracias por ver el video. Por supuesto, la puerta está cerrada. Espera. ¿Sherry? ¿Qué? Creo que puedo ir desde el otro lado. Mierda, no es el momento. 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 ¡Suscríbete! 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 Tranquila, estoy bien. Nos vamos de aquí. No, no, no. No, no, no. ¿Sí? ¿Tan mal? Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¿Y ella? Esta, esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Quédate con Sherry. Voy a comprobarlo. Hijo. ¿Qué? No, no, no.